Yo siempre te muerdo del cuello al ombligo Y todas tus fotos sexy quedan a salvo conmigo Él no se va a enterar en la vida, no te la complico Y es un pecado, pero es que se siente rico Tú siempre pides tortura, porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas, sin la venida es segura Que tú eres fiel, el hura, te tienen una dictadura Tú siempre pides tortura